Este fin de semana se registró aumento en el combustible, las petroleras subieron aproximadamente entre un 4 y un 5,5%. ¿El GNC también incrementó? El GNC también porque incrementó el gas a boca de pozo. ¿Se espera otro nuevo aumento? ¿Qué es lo que se habló últimamente? La verdad es que nosotros nunca sabemos qué es lo que pasa. Sí, creemos que todavía faltan aumentos porque las petroleras dijeron que habían quedado muy retrasados respecto al precio del dólar y el precio del crudo internacional. Y la normativa de cuánto se va a subir y el porcentaje de suba la manda las petroleras en el momento que ellos consideran necesario.